El proyecto que voy a desarrollar lo que va a hacer es intentar indagar, profundizar en lo que hay en la imagen, en el interior de la imagen, en aquello que hay de primitivo o de anacrónico en la imagen, siempre a partir de la perspectiva propia y singular que hay en mi trabajo, que tiene que ver con la intimidad, con aquello que el artista proyecta en la obra y con todas las cuestiones que están relacionadas con el texto y con la palabra. Tiempo es una palabra que define muy bien un poco todas las sensaciones, tanto a nivel personal como a nivel más intelectual como a nivel emocional de esta experiencia. Es el tiempo de la ciudad, que es una ciudad que está basada en el tiempo, en la historia, el tiempo de la detención, de la reflexión en el hecho creativo, en el proceso creativo, un tiempo distinto, es una pausa, es... Sí, creo que la palabra tiempo define muy bien esta experiencia. ¡Suscríbete al canal!